¿Por qué razón aparecen las canas o por qué el cabello se pone de color blanco? El color del pelo desde hace mucho ha sido un símbolo de juventud y de salud. Pero es inevitable que a medida que comenzamos a envejecer, comienzan a aparecer cabellos blancos o grises, denominados comúnmente como canas. A este proceso se le denomina canicie. La canicie es la pérdida de la pigmentación del cabello, es decir, los cabellos comienzan a perder su tinte natural, su coloración natural. Típicamente este proceso comienza entre los 30 y 40 años. ¿Y cuál es el fundamento científico de este cambio de color? Cada uno de nuestros cabellos está ubicado en una zona de la piel, denominada folículo piloso. Podríamos decir que es la zona en donde se encuentran descansando los cabellos. Pareciera una zona estática, pero el folículo piloso es una zona muy dinámica, debido a que aquí se encuentran células que están constantemente trabajando para formar nuevos cabellos. Además, en esta zona hay unas células especializadas, que se encargan de ir pintando el cabello a medida que va creciendo. El colorante o tinte natural que agregan es melanina. Las células encargadas de formar esta melanina son los melanocitos. Recuerda, las células que agregan la melanina se les denomina melanocitos, y la melanina es la responsable del color del cabello. Cuando el cabello se hace gris o blanco, es porque el número de melanocitos se ha reducido. ¿Y por qué se ha reducido? Lo que sucede es que en el folículo piloso pueden haber cambios, pueden haber producción de sustancias que generan que los melanocitos comiencen a morir. Por ejemplo, cada una de las células en el folículo piloso está constantemente trabajando, está metabólicamente activa. Como parte del metabolismo se liberan especies reactivas de oxígeno, que son componentes nocivos para las células. Nosotros todos los días formamos esos compuestos reactivos, pero a medida que vamos envejeciendo se forman más, y nuestro cuerpo no los va a poder eliminar con facilidad. La radiación ultravioleta, el estrés emocional, el consumo de drogas, el consumo de tabaco, alcohol y la exposición a la contaminación ambiental contribuyen significativamente a que el folículo comience a perder los melanocitos, dando lugar a que el cabello cambie a color blanco. El proceso de envejecimiento afecta a cada parte de nuestro cuerpo. Es por eso que las zonas en donde también hay cabello, podemos encontrar que se pueden convertir en blancas o grises. Por ejemplo, el vello de las axilas, el vello de la barba, el vello de los genitales y vello de otras partes del cuerpo, como por ejemplo piernas y brazos. ¿Y existe alguna forma de revertir el cambio de color de cabello? La respuesta es no, pero sí hay algunas cosas que podemos hacer para reducir la velocidad de envejecimiento de nuestro cabello. Como por ejemplo, alimentarnos con vitaminas antioxidantes como la vitamina A, C, D y E. También consumir minerales como el zinc y el magnesio. Y también otras sustancias antioxidantes que vienen en algunos alimentos como frutas y verduras. Debemos evitar el estrés emocional. Debemos de dormir 7 a 9 horas diarias por la noche. Debemos evitar el consumo de alcohol y tabaco. De esta manera podríamos reducir la velocidad como nuestro cabello cambia de color. Finalmente para comentarles que en la comunidad científica hay optimismo en revertir la canicie. Esto es porque el folículo piloso ha sido foco de múltiples investigaciones científicas. Entonces es posible que en los próximos años podamos tener tratamientos efectivos, seguros y duraderos. ¡Suscríbete al canal!